... Bueno, voy a sintetizar, o a tratar de sintetizar algún concepto, para no decir simples formalidades. Yo me crié en un mundo de payadores y cantores criollos, y en ese mundo de boliches y de recreo y de lugares de trabajo, aprendí, porque era lo que me gustaba, a cantar todo lo que es tradicional del Uruguay, a cantar y a tocar, como se hace tradicionalmente, los estilos, las milongas, las milongas estilizadas, las canciones estilizadas, las cifras, las dialitas, polca, mazulca, yotis, habaneras, machas triunzas, cosas que se van perdiendo. Y ustedes dirán, ¿y por qué se ha aprendido ahí? Y bueno, eran los únicos lugares posibles. Esos boliches eran la Casa de la Cultura de mi barrio. Y eran los únicos maestros posibles. Cuando yo era niño, en la escuela me enseñaban a cantar, en las canciones de otros países, o canciones de moda. Y desgraciadamente los mismos cantores criollos no tuvieron ni la posibilidad de grabar. Iban muriendo así, como si se quemaran bibliotecas, porque cada uno que desaparece se lleva con él sus conocimientos. Ellos fueron un punto de referencia para mí. Y me refiero a los Carlos Molina, a los Luis Alberto Martínez, a los Aves Soria, y a tantos otros, a López Terra, a cantores inmensos como Oscar Villanueva y Alberto Moreno, que desaparecieron en el olvido. Y que, por suerte, yo he conservado parte de su repertorio. Lo hice porque me gustaba. Y entiendo y sigo entendiendo que el cantor debe cantar lo que le guste, que es lo único que va a poder cantar bien si es el que tiene talento. No es una obligación cantar lo nuestro. Eso sí es una necesidad de nuestros pueblos mantener nuestras identidades culturales, mantener nuestras raíces. Porque los pueblos que lo necesitan tienen necesidades creadas por la publicidad, pero tienen también las propias, las reales. Y porque además los pueblos se hermanan entre ellos, ¿cómo? A través de las diversidades de lo que cada pueblo ha creado, a través de su historia. Y eso es importante recalcarlo hoy, que hay tremendos centros de poder en el mundo, que tienen ellos necesidad de destruir todo lo que sea tradicional para venderle la misma porquería a todo el mundo al mismo tiempo, porque lo que les interesa es la ganancia, la cantidad y no la caridad. Todo esto para decirles que les agradezco mucho el premio, pero que entiendo que es un reconocimiento también, además de para mí, a los que me precedieron, a los que yo pude aprender de ellos, porque si no, no sabría lo que soy. Para ellos, entonces, también, este reconocimiento y muchas gracias. Bueno, voy a sintetizar, o a tratar de sintetizar algún concepto, para no decir simples formalidades. Yo me crié en un mundo de payadores y cantores criollos, y en ese mundo de boliche y de recreo y de lugares de trabajo, aprendí porque era lo que me gustaba, a cantar todo lo que es tradicional de Uruguay, a cantar y a tocar, como se hace tradicionalmente, los estilos, las milongas, las milongas estilizadas, las canciones estilizadas, las cifras, las dialitas, pocas, mazucas, xotis, habaneras, marchas criollas, cosas que se van perdiendo. Y ustedes dirán, ¿y por qué aprendí ahí? Y bueno, eran los únicos lugares posibles, esos boliches eran la casa de la cultura de mi barrio, y eran los únicos maestros posibles. Cuando yo era niño, en la escuela me enseñaban a cantar, pero canciones de otros países o canciones de moda. Y desgraciadamente los mismos cantores criollos no tuvieron ni la posibilidad de grabar, iban muriendo así como si se quemaran bibliotecas, porque cada uno que desaparece se lleva con él sus conocimientos. Ellos fueron un punto de referencia para mí, y me refiero a los Carlos Molina, a los Río Alberto Martínez, a los Aves Soria, y a tantos otros, a López Terra, a cantores inmensos como Oscar Villameva y Alberto Moreno, que desaparecieron en el olvido, y que por suerte yo he conservado parte de su repertorio. Lo hice porque me gustaba, y entiendo y sigo entendiendo que el cantor debe cantar lo que le guste, que es lo único que va a poder cantar bien si es el que tiene talento. No es una obligación cantar lo nuestro. Eso sí, es una necesidad de nuestros pueblos, mantener nuestras identidades culturales, mantener nuestras raíces, porque los pueblos lo necesitan, tienen necesidades creadas por la publicidad, pero tienen también las propias, las reales. Y porque además los pueblos se hermanan entre ellos, ¿cómo? A través de las diversidades de lo que cada pueblo ha creado, a través de su historia. Y eso es importante recalcarlo hoy, que hay tremendo centro de poder en el mundo, que tienen ellos necesidad de destruir todo lo que sea tradicional, para venderle la misma porquería a todo el mundo al mismo tiempo, porque lo que les interesa es la ganancia, la cantidad y no la caridad. Todo esto para decirles que les agradezco mucho el premio, pero que entiendo que es un reconocimiento también, además de para mí, a los que me precedieron, a los que yo pude aprender de ellos, porque si yo no sabría lo que soy. Para ellos entonces también este reconocimiento y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Bueno, voy a sintetizar, o a tratar de sintetizar algún concepto, para no decir simples formalidades. Yo me crié en un mundo de payadores y tantores criollos, y en ese mundo de boliche y de recreo y de lugares de trabajo, aprendí porque era lo que me gustaba, a cantar todo lo que es tradicional de Uruguay, a cantar y a tocar como se hace tradicionalmente, los estilos, las milongas, las milongas estilizadas, las canciones estilizadas, las cifras, las dialitas, polca, mazucas, chotis, cabaneras, marchas criollas, cosas que se van perdiendo. Y ustedes dirán, ¿y por qué? He aprendido ahí. Y bueno, eran los únicos lugares posibles, esos boliches eran la Casa de la Cultura de mi barrio, y eran los únicos maestros posibles. Cuando yo era niño, en la escuela me enseñaban a cantar, pero canciones de otros países o canciones de moda. Y desgraciadamente los unidos cantores criollos no pidieron ni la posibilidad de grabar, iban muriendo así como si se quemaran bibliotecas, porque cada uno que desaparece se lleva con él sus conocimientos. Ellos fueron un punto de referencia para mí, y me refiero a los Carlos Molina, a los Luis Alberto Martínez, a los Aves Soria, y a tantos otros, a López Terra, a cantores inmensos como Oscar Villameva y Alberto Moreno, que desaparecieron en el olvido, y que por suerte yo he conservado parte de sus historias. Lo hice porque me gustaba, y entiendo y sigo entendiendo que el cantor debe cantar lo que le guste, que es lo único que va a poder cantar bien si es que tiene talento. No es una obligación cantar lo nuestro. Eso sí, es una necesidad de nuestros pueblos, mantener nuestras identidades culturales, mantener nuestras raíces, porque los pueblos lo necesitan, tienen necesidades creadas por la publicidad, pero tienen también las propias, las reales. Y porque además los pueblos se hermanan entre ellos como, a través de las diversidades de lo que cada pueblo ha creado, a través de su historia, y eso es importante recalcarlo hoy, que hay tremendo centro de poder en el mundo, que tienen ellos necesidad de destruir todo lo que sea tradicional para venderle la misma porquería a todo el mundo al mismo tiempo, porque lo que les interesa es la ganancia, la cantidad, y no la caridad. Todo esto para decirles, y les agradezco mucho el premio, pero que entiendo que es un reconocimiento también, además de para mí, a los que me precedieron, a los que yo pude aprender de ellos, porque si no, no sabría lo que soy. Para ellos entonces también, este reconocimiento y muchas gracias. Bueno, voy a sintetizar, o a tratar de sintetizar algún concepto, para no decir simples formalidades. Yo me crié en un mundo de payadores y cantores criollos, y en ese mundo de boliches y de recreo y de rumores de trabajo, aprendí, porque era lo que me gustaba, a cantar todo lo que es tradicional del Uruguay. A cantar y a tocar, como se hace tradicionalmente, los estilos, las milongas, las milongas estilizadas, las canciones estilizadas, las cifras, las dialitas, polca, mazucas, yotis, habaneras, machas triunzas, cosas que se van perdiendo. Y ustedes dirán, ¿y por qué aprendí ahí? Y bueno, eran los únicos lugares posibles. Esos boliches eran la casa de la cultura de mi barrio. Y eran los únicos maestros posibles. Cuando yo era niño, en la escuela me enseñaban a cantar, pero canciones de otros países o canciones de moda. Y desgraciadamente, los unidos cantores criollos no tuvieron ni la posibilidad de grabar. Iban muriendo así, como si se quemaran bibliotecas, porque cada uno que desaparece se lleva con él sus conocimientos. Ellos fueron un punto de referencia para mí. Y me refiero a los Carlos Molina, a los Río Alberto Martínez, a los Aves Soria, y a tantos otros, a López Terra, a cantores inmensos como Oscar Villameva y Alberto Moreno, que desaparecieron en el olvido. Y que, por suerte, yo he conservado parte de su territorio. Lo hice porque me gustaba. Y entiendo y sigo entendiendo que el cantor debe cantar lo que le guste, que es lo único que va a poder cantar bien si es el que tiene talento. No es una obligación cantar lo nuestro. Eso sí, es una necesidad de nuestros pueblos, mantener nuestras identidades culturales, mantener nuestras raíces, porque los pueblos lo necesitan. Tienen necesidades creadas por la publicidad, pero tienen también las propias, las reales. Y porque además los pueblos se hermanan entre ellos, ¿cómo? A través de las diversidades de lo que cada pueblo ha creado, a través de su historia. Y eso es importante recalcarlo hoy, que hay tremendos centros de poder en el mundo, que tienen ellos necesidad de destruir todo lo que sea tradicional para venderle la misma porquería a todo el mundo al mismo tiempo, porque lo que les interesa es la ganancia, la cantidad y no la caridad. Todo esto para decirles que les agradezco mucho el premio, pero que entiendo que es un reconocimiento también, además de para mí, a los que me precedieron, a los que yo pude aprender de ellos, porque si no, no sabría lo que soy. Para ellos entonces también este reconocimiento y muchas gracias. 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 Gracias.